hola hola mis chicas y chicos cosmo camila cabello está de regreso y viene con todo y después de haber tenido una noche llena de éxitos les dio un regalo sorpresa a todos sus fans quieres enterarte qué es lo que está haciendo esta chica aquí en chicas cosmo te presentamos camila cabello estrena su canción favorita después de ganar un latín grammy así como lo escuchas camila cabello acaba de lanzar una nueva canción que lleva por nombre living prof y que según dijo es su canción favorita de todo su próximo álbum que lleva por nombre romance la aclamada cantante llegó a su cuenta de instagram el día de ayer por la noche para revelar no sólo el pedido anticipado de su próximo álbum el cual por cierto ya puedes anticipar su compra desde ese momento sino además compartió con todos sus fans el lanzamiento de un nuevo sencillo para celebrar su próximo álbum al respecto ella escribió preorden para romance justo ahora no puedo esperar acompañando el mensaje con la carátula del álbum y en cuanto al nuevo sencillo living prof bueno camila dijo que es una de las canciones favoritas que escribió para este álbum ella dijo hay dios en cada movimiento y tú eres la prueba viviente citando la letra precisamente de esta canción además acompañó su mensaje con varios emojis de corazón y la frase espero que les guste tanto como a mí y la verdad te soy sincera la canción me resulta increíblemente romántica y sumamente sensual además de eso la letra trata sobre un amor idealizado que describe un romance perfecto y que sin duda será uno de esos temas que cualquiera deseará dedicar sin embargo yo tengo la idea que ella en específico lo creó pensando a alguien en mente ya sabes de quién hablo precisamente de sean méndez la nueva música llegó curiosamente sólo horas después de que camila cabello recibiera el premio a la mejor canción pop en los latín grammy debido a su dueto con alejandro sanz en la canción mi persona favorita camila desafortunadamente no estuvo presente en este evento y no pudo recibir su grammy en persona debido a que se encontraba justo en ese momento en la ciudad de nueva york en la primera gala anual de time 100 next sin embargo si recurrió a su cuenta de twitter para compartir su entusiasmo y agradecer a todos sus fans por la victoria ella escribió no puedo creer que uno escribió una canción con una persona a la que admiro tanto dos que ésta se haya convertido en un buen amigo para mí tres que escribimos esta canción pensando en mi hermana y en su bebé y cuatro que ganamos un latín grammy por mi querido amigo alejandro sanz ahora sí que opinas de todo esto la verdad es que yo estoy sumamente emocionada y no he dejado de repetir este tema una y otra vez y estoy segura que a ti te pasará lo mismo si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima y esto es chicas cosmo hasta la próxima y